Somos Pasión Tricolor Bueno, felicitaciones por el gol y por el triunfo Muchas gracias Sí, la verdad que muy contento Por volver a marcar Esta vez se me dio de cabeza Y bueno, contento por lo que fue el resultado En Nacional, Diego Porque a ver, repasando tu carrera En formativas en Danubio y cuando fuiste A Italia y en la selección ¿Se te habían dado la oportunidad de hacer Varios goles o más o menos? ¿Cómo es tu cuota goleadora Con respecto a tu carrera Fuera de Nacional? Sí, tendré algún gol que otro Pero más que nada el penal Después Sí, llevaré 15 goles más o menos Bueno, pero este es el primero Nacional Te pregunto, ¿cuándo fue el quiebre De ir al área rival a buscar el golpe de cabeza? Porque durante muchos partidos Te vimos que vos eras Quien te quedabas en la mitad de la cancha Y no ibas a buscar el golpe de cabeza ¿Cuándo Martín Lazarte te dijo No, Diego, a partir de ahora tenés que ir Al área rival a cabecear? No, a ver, depende también un poco Del tema que si juega el mamá o no Porque, bueno Obviamente que Siempre también es bueno Quedarse con un defensa atrás Por la duda de la contra Y bueno, el mamá en este caso No jugaba Y bueno, el día anterior La pelota quieta Porque yo tenía que ir y tal Y fui Pero en muchos partidos Por ejemplo en el trócoli En el gol de Silveira Ahí vos cargas en el primer palo Y entra Silveira en el segundo Y hemos visto como en los últimos partidos Incluso estando o no estando el mamá Vos subís a buscar el cabezazo Y antes no se daba tan seguido Sí, en algunos sí Si ustedes Prestan atención Yo me turno un poco también Con el Rafa A veces más Rafa A veces voy yo Esta vez también lo fuimos los dos Y bueno, por suerte Pude hacer el gol también Gracias a lo que fue la pelota de Martín Y viene trabajando bastante en ese aspecto Yo recuerdo tener una charla con la Sarte En un momento Y Martín nos decía Asumo que en cuanto a la pelota quieta Es un rubro que tenemos que mejorar muchísimo Porque todavía no estamos sacándole rédito Pero en los últimos partidos, Diego La pelota quieta nos empezó a dar goles ¿Eso es el trabajo de los éxpedes? Sí, yo creo que sí Que hemos trabajado bastante En lo que es la pelota quieta A ver, la pelota quieta Te puede dar resultados muy positivos Entonces lo hemos trabajado Obviamente que teníamos que mejorar Y bueno, por suerte Se están dando esos goles también Diego, con respecto a cómo se dio el partido De antemano se sabía Que se asumían ciertos riesgos Porque Nacional puso en cancha Un equipo muy ofensivo Se volvió al 4-2-3-1 Con jugadores como Viudés Como El Ceba Como Liguera Y Aguirre Que tienen vocación ofensiva Pero donde sabés Que se asume el riesgo De que te agarren mal parado de contra Y ahí la línea final Tiene que estar muy atenta Para salir a cortar ¿Se sufrió más de lo que se pensaba? Sí, sí Enfrentamos a un gran rival En el cual creo que jugó muy bien Y bueno Nosotros sabíamos que Bueno, que algún riesgo Teníamos que tomar Teníamos que salir a buscar el partido Y bueno Sí, se sufrió un poco Pero bueno Por suerte pudimos lograr El resultado Que era lo que buscábamos Y en ese debate Que entre los hinchas Nos hacemos Diego Ustedes también lo tienen Entre los jugadores Cuerpo técnico A ver, porque El panorama es ideal Vamos primero al anual Estamos clasificados En la Copa Libertadores de América Es donde queremos estar Y eso nos tiene a todos contentos Pero a la vez De alguna manera Se repite una frase Que a veces decimos Contento por el resultado Preocupado por el rendimiento Porque por ahí No se encuentra el equilibrio Que Que bueno Que todos pretendemos No ser un equipo Que tenga peso arriba Pero no sufrir tanto abajo ¿Se sigue buscando ese equilibrio? ¿Entendés que Que debemos Y podemos mejorar? Sí, eso se busca siempre Mejorar siempre Cuando Dejemos el fútbol También Vamos a tener para mejorar Y Y siempre En el fútbol Se trata de mejorar Obviamente que a veces Jugando bien Jugando mal Pero Pero bueno El equipo lo importante Es que Es que te saca Resultados Y partidos Como Como este El otro día Vamos primero al anual Como dijiste Ya si Somos el único equipo uruguayo Que está en octavo de final De una Copa Libertadores Algo tenemos No sé En sí Si jugamos bien Si jugamos mal Pero algo tenemos Por algo estamos donde estamos Sí, sin duda Creo que Que hay muchas virtudes Y hay cosas que Que por ahí Se tienen que mejorar Por lo menos Nosotros vemos que Que cuando El cuadro busca ser más consistente Defensivamente Con un 4-4-2 Como se ha parado En varias oportunidades Mejoramos mucho En la defensa Pero carecemos De más peso arriba Y cuando jugamos Con este sistema 4-2-3-1 Tenemos Mucho peso arriba Pero sufrimos demasiado bajo Ahí está Ese equilibrio Que es difícil Encontrar en el fútbol Que es lo que tenemos Que lograr ¿No? Sí Puede ser que Que así sea Y bueno Eso lo iremos A buscar Lo iremos buscando También con Con el correr El tiempo Pero bueno Es mejor también Corregir Y ver las cosas De esta manera ¿No? Diego ¿Cómo estás? Gonzalo Te habla Bueno Se viene Danubio ¿No? Un rival Siempre difícil Y también un rival Directo En esta serie Que le tocó Nacional Intermedio ¿Cómo lo ves? ¿Qué partido Te imaginas? Sí Va a ser un rival Difícil Donde En Jardini Se hace fuerte También Últimamente Nos está Nos está costando Ganar ahí Pero Pero bueno Confiados En lo que En lo que es el trabajo Y bueno Lo empezaremos A preparar De mañana Para hacer Un gran partido El domingo Bueno Vamos con Con fe A ese partido Diego Si te pregunto Por los rivales De Los posibles rivales De Copa Libertadores De América ¿Hay alguno Preferible Para el Capitán Polenta Para el equipo O que venga El que venga Sí Mira Yo no miré No miré mucho Lo que es la Copa Así que no te puedo decir Te digo Mirá Te digo Los posibles rivales Los que salieron primero Fueron el Botafogo El Santos Eso sí Pero lo que no miré De la Copa Los partidos Claro A los rivales Entonces No te puedo decir Este me conviene Este no La verdad que Que bueno Por algo Llegaron Llegaron A esa instancia Entonces Tenemos que estar preparados Para Para Creo yo Enfrentar Un rival Son dos finales Una en casa Y una afuera Que la vamos a A tratar de De ganar Obviamente Y compartís que Por ahí Cuando vamos de punto Nos transformamos En banca Y por ahí Los partidos Que a priori Jugamos con rivales Más difíciles Son los que mejor Nos quedan Sí Eso sí Es obvio Lo que pasa es que Todo el mundo A nosotros A los equipos uruguayos Nos van como muertos Enseguida Pero bueno Nosotros siempre Siempre humilde Y no digo solo En Sudamérica Sino acá En el medio local También Sí, sí Somos el único Equipo De la Copa Y uruguayos Que están diciendo Que bueno Que salimos Que clasificamos Último Que no puede ser Bueno Y a eso Nos queda bien A nosotros también Y a ustedes Eso le da Le da rebeldía Los hace En el grupo También tener Otra unidad También, ¿no? Sí, obvio Obvio Y capaz que Capaz que lo hacen Por gusto Pero está Bueno Mientras nos sirva Ustedes digamos Lo malo Tratan de convertirlo En algo bueno Para la interna Obvio Siempre Siempre Se trata de De convertir así Es un grupo Muy unido Es un grupo Muy bueno Entonces Nada Nosotros pensando En nuestro trabajo Y siempre Tratar de limpiar Hacia adentro Sí, la verdad Que me consta Diego Y lo hemos destacado Desde acá Recién Estábamos También Discutiendo Con respecto A todo lo que se viene Intermedio Copa Libertadores Porque este intermedio Desde Nacional Se le está tomando Muy en serio Porque más allá De que Lo importante Es la tabla anual Que es la que define El uruguayo Súper importante Uno que es un campeonato Y es una copa Otro Que es una para Para lo que es la tabla anual Y otra cosa Que también te puede clasificar Una copa internacional Así que nosotros Lo tomamos Con 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 mucha seriedad Bueno Como se vio El domingo También No lo hemos perdido Nunca Y Bueno Y vamos a tratar De salir a ganar Todos los partidos Diego Cecilia te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Te pregunto Estuvimos hablándola En el programa Un poco De lo que fue La disposición táctica Del partido de ayer Que cambió Con respecto a lo que Venía mostrando Quizás En los últimos partidos Y Y bueno El 4-2-3-1 Que usó ayer Este hace que Tuvo más volumen En ataque Pero también Quizás pasamos más O sobras En defensa ¿Cómo te sentís más cómodo? Obviamente que esto Lo dispone el técnico Pero ¿Se sienten más vulnerables Con Con un Con dos Dos volantes De marca Nada más adelante? En realidad Yo me siento Cómodo ganando Pero Pero digamos No Nosotros tenemos que estar preparados Para jugar De todas las maneras Obviamente que a veces Se lleva El partido en sí A tomar un poco más De riesgo Y bueno Y a veces Tenés que salir A buscarlo Por ejemplo Lo que Lo que pasó ayer En el segundo tiempo Que bueno Que pobre Al Rafa Lo dejé varias veces solo Que me iba yo también Un poco culpa mía también Pero en sí Creo que es También Por ir a buscar resultados Y más cuando jugamos En el parque Que a nosotros Nos da un plus Sin duda Diego La verdad Nos encanta Que bueno Que sigamos ganando Que como decís Que cuando ganamos Es más fácil corregir A seguir así Y bueno A estar todos unidos En una semana Que estuvo Empañada por otras cosas Donde Nacional También fue Atacado Desde varios lugares Donde ya hablamos Con el presidente Bueno Y está bueno Que estemos Más allá De diferencias Como hay en toda familia Estemos unidos En este momento Para sacar a Nacional Adelante Cada uno Desde su lugar Sí Lo importante Es estar unidos Estar tranquilos Y nada Digamos Los resultados Se van a ir dando Y el mejorar Lo vamos a ir haciendo Nosotros Somos los primeros Que queremos mejorar A veces Obviamente Que uno Se pone en la piel Del hincha Y se pone en la piel De todo Pero nosotros Somos los primeros Que queremos Salir para el club Eso no No hay ninguna duda Vamos arriba Capitán Un aplauso para Diego Capitán Polenta Que ahora no solamente Tranca Mete Sino también Hace goles Te vamos a exigir Más goles Vamos arriba Vamos arriba Diego El Capitán Polenta Nota presentada Por Nissan Renault Punta del Este Donde siempre Hay una atención Especial para vos Porque en Nissan Renault Punta del Este Te llevas la camiseta Nacional de regalo Podés agendar Tu test drive De la Nissan Frontier NP300 Diesel El 4249 1900 Pasá por Avenida Arrube el pegadito Al sanatorio Cantegril Ahí en la parada 14 Si no ingresás Su nueva y renovada web Nissan Renault Punta del Este Punto Ui Para agendar el test drive Para vear los vehículos Nuevos y usados Que hay Gran abrazo Al contador Daniel Llovio Daniel Llovio Carolina Llovio Y Luis Pastor Somos Pasión Tricolor 10-10 AM Sengido